Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en el circuito del Jarama y vamos a hacer un pequeño desafío, estamos haciendo hoy días de... hoy tenemos un día de pruebas de un material nuevo de Paget, pero venga, primero la intro. Bueno, pues vamos rápido porque vamos un poquito mal de tiempo y vamos a hacer un pequeño desafío. Un desafío entre un mecánico profesional y un amateur, bueno yo de mecánico no tengo nada, es ¿cuánto pensáis que tardo yo en sacar la rueda, sacar las pastillas, cambiar el disco, poner pastillas nuevas, disco nuevo y montar todo, ¿cuánto tardo yo y cuánto tarda Martín? Así que no me voy a enrollar más y me voy a poner, vamos a poner la cámara rápida y vamos a ver, ¿qué pensáis? Me va a sacar mucho tiempo, voy a tardar media hora, una hora, no lo sé, así que venga, empezamos con el vídeo. Pues aquí tenemos el material para que veáis qué es esto. Piscos que ya probamos en Novoven, que nos ha mandado desde Alemania, las pastillas de pruebas y no me voy a enrollar más, tenemos por aquí a Nacho en la película, venga, vamos a poner a desmontar ya. Bueno, pensabais que no sería capaz, que haya practicado en Novoven, incluidos nosotros, también lo pensábamos. ¿Tiempo? 16.35. 16.35, no está mal. No está nada mal. Así que vamos a ver Martín si lo hace en 6 minutos y me deja como el cero. Venga, vamos a ver qué tal. Vamos a meterle la presión, a ver si nada un poquito más, yo creo que en la broma vamos a verlo. Pero bueno, vamos a ver, a ver qué tal. No, 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 no. Tengo por aquí, tengo yo mis ultras también que están intentando molestar. No te relajes, no te relajes, quédate a otro lado, quédate arriba, quédate arriba. Tengo aquí el club, siempre en club, siempre en club, así no, la desequilibra. Hay que bajar el gato, 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 baja el gato, baja el gato Martín, baja el gato. Ya está acabando Martín, creo que me ha metido una chuva enorme, así que a partir de ahora se va a poder reír de mí, bueno yo creo que no, porque él se ha quedado sorprendido de que supiese hacer esto, que todo esto es gracias a ver a Luisme, que es el que me lo hace siempre, de tanto ver, el tonto al final termina aprendiendo. Pero bueno, vamos a ver en qué tiempo ha terminado Martín de hacer todo. Vamos a ver, aún hay que bajar, no lo voy a hacer como él, hasta que no está el gato bajado y todo ajustado, que me roba segundos. Así que aquí tenemos el teléfono, no los quiero enseñar, y ahora cuando acabe Martín, veremos a ver quién ha sido el más rápido de los dos. Bueno, yo he tenido un pequeño problema con el gato, me voy a quitar 30 segundos, ¿vale? Ah, vaya, vaya, vaya. Espera, aquí tenéis. El gato que ha roto él. 14.40. 14.40. Un profesional no está nada mal, para los que después decís que no hago nada, me ha sacado, pongamos, menos de dos minutos. Pero tienes que decir que vengo de vacaciones, coño. Está desentrenado, es verdad, es verdad. Y con 10 kilos más, eso hace. Así que nada, queríamos hacer un vídeo un poquito diferente, cortito, divertido. Así que gracias Martín, ahora nos vamos ahí, porque encima le hemos robado el box un ratito a la gente de Neoglas de Alcalá. Al tío Miguel. Al tío Miguel, muchas gracias, que está por ahí esperando. Así que, si os ha gustado el vídeo, os ha divertido, si queréis, venga, dejarle un like, suscribiros, que ya llegamos a los 30.000. Tarra la campanita, como nos dicen por aquí. A los 50.000. ¿A los 50.000? Que he dicho, 100.000 ya. 30.000. Bueno, a ver si llegamos a los 100.000. Ya nos hace ilusión. Sí, sí, alguna vamos a liar. Venga chicos, no nos enrollamos más y vamos a subir a pista. Bueno, vamos a entrar a pista. Hasta luego. No. NPIC leursimos. Gracias.